Estamos justamente ya, diríamos, en el primer día del tercer año del mandato del presidente Luis Arce Catacora. Él estuvo ayer justamente participando en el inicio de la nueva legislatura, en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y como es de rigor, él estuvo ayer brindando un informe a la nación respecto de su trabajo como presidente durante estos dos primeros años de gestión. Estuvimos obviamente siguiendo a través de las transmisiones que se hicieron a través de los medios de comunicación, y bueno, pues seguramente ha quedado mucha tela por cortar. Han habido diferentes valoraciones que se han hecho respecto de la intervención del presidente que, como ustedes han podido acreditar, ha tenido una fuerte carga en el tema económico, ¿no es cierto? Y claro, muchos se preguntan y dicen si cuando el presidente Luis Arce se hacía cargo del país hace dos años, ¿no es cierto?, había recibido un país que estaba con tremendas dificultades, sobre todo en el tema económico, ¿no es cierto?, viviendo una suerte de recesión, una situación muy complicada de casi liquidez de parte del Estado, encima la pandemia, ¿no es cierto?, entonces evidentemente el énfasis tenía que ser puesto en esta tarea de dos años que ha permitido que el país nuevamente se reconduzca por los senderos de la reactivación económica, ¿no es cierto?, de la recuperación de los programas, de los antiguos programas implementados por el propio Movimiento al Socialismo, de desarrollo económico, social, productivo, ¿no es cierto?, en fin, que se dinamice nuevamente la economía, eso creo que está fuera de cuestión, entonces, sin duda, el énfasis, esas dos horas y media en las que estuvo hablando el presidente Luis Arce, sin duda tuvieron el foco puesto mucho, mucho, ¿no es cierto?, en el tema económico. Vamos a darle continuidad a esto que ha sucedido ayer en el ámbito de la Asamblea, quiero agradecerle la visita en esta mañana a la licenciada Juana Jiménez, que es la viceministra de Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Muchísimas gracias, licenciada, realmente un gusto tenerla acá con nosotros, ¿cómo está usted? Muchas gracias, gringo, un placer estar en este medio y poderme dirigir a nuestra población. Correcto. Digo bien si ayer el presidente, de manera, diríamos, premeditada, le puso el énfasis mayor a la economía, porque, claro, cuando uno se preguntaba y decía, ¿qué expectativas tienes del nuevo presidente Luis Arce?, cuando hace dos años salías a la calle y le preguntabas eso a la gente, ¿qué te decía la gente?, que se reactive la economía, que salgamos de la situación económica en la que nos encontramos, y claro, la apuesta, incluso desde el momento en el que mucha gente fue a votar por el binomio Arce-Choquehuanca, lo hizo pensando en eso, ¿no es cierto?, teniendo en la memoria que este señor fue el Ministro de Economía y Finanzas, fue el señor que hizo posible todas estas cuestiones, entonces, honestamente, yo entiendo que a mucha gente no le ha gustado, han considerado que ha sido un exceso que se presenten tantas cifras, pero, digo, en unos tiempos en los cuales la amnesia predomina, la gente se olvida rápidamente de lo que ha pasado, pues, qué bueno que el presidente refresque todos estos datos, ¿no? Un poquito vamos por ahí, quizás, un primer pantallazo. El presidente habló mucho tiempo de economía. Sí, mucho tiempo de economía, pero centrado en ocho puntos principales, ¿no? El informe que, como lo decías, gringo, en nuestra población, cuando nosotros fuimos a las urnas del 2020, confiamos en una persona con competencia técnica, con competencia sobre economía, y confiamos que nos iba a sacar de la situación en la que nos encontrábamos. El presidente ayer cumple con una obligación con todos los bolivianos. Constitucionalmente, está establecido que el presidente, en cada inicio de legislatura, debe informar a la Asamblea Plurinacional sobre el curso y el estado de la economía, sobre la administración pública, y así nuestro presidente lo hace, en ocho puntos, ¿no? Hace énfasis en reconstrucción de la economía, por una parte, hace énfasis en industrialización, en salud, educación, que serían estos principales pilares de los ocho puntos que menciona el presidente, pero inicia diciéndonos que hay un contexto internacional adverso, un contexto, como saben, internacional por estos problemas geopolíticos, el tema de la crisis climática también, que repercute en los precios. Hay una estabilidad macroeconómica interna, el presidente nos da esa certidumbre sobre las cifras, que son parte de la transparencia también fiscal, que ustedes pueden revisar en las entidades competentes, tanto en el nivel macroeconómico y fiscal, que con cifras que son con tendencias positivas. De acuerdo. Hay una linda frase que dice que la matemática no es opinión, ¿no? La matemática es la matemática, los números no son opinión. ¿Cómo recibe el presidente el gobierno y cómo está hoy? Quizás podríamos hacer un rápido repaso, una síntesis. Sí. El presidente, ayer, en la primera parte sobre la reconstrucción de la economía, nos muestra un dato importante, que es el crecimiento de la economía. ¿Cómo estábamos? ¿Qué ven esta barra roja hacia abajo? A ver si podemos entrar a un primer plano. Es el crecimiento de la economía. Es el mismo gráfico que nuestro presidente ayer lo ha mostrado, el presidente Luis Arce, que alrededor del 9% habíamos tenido una caída brutal de la economía. O sea, un decrecimiento. Un decrecimiento, ¿no? Cae la economía en alrededor del 9% del 2020. Lo hemos sentido todos. Una economía que venía creciendo en los últimos 10 años. Hasta el 2019 habíamos entrado en un crecimiento ya estable, superior al 4%, y en cambio el 2020 lo hemos sentido todos. Negocios cerrados, gente enferma, gente muriéndose, hospitales que no podían atender, situaciones de corrupción en plena pandemia de corrupción, despidos, etc. Es una situación trágica sobre la economía boliviana y sobre la sociedad boliviana, ¿no? Que lo sentimos en ese momento. Luego el gobierno ingresa y lo primero que el presidente hace es poner en práctica su plan. El plan era salud. Compremos, hagamos todas las gestiones para la adquisición de vacunas. Se planifica con el Ministerio de Salud cómo se va a operar y todos los ministerios que han intervenido, que ha sido un trabajo en equipo grande para que se reactive la economía. Salud y reactivación. Entonces, la economía crece, el resultado agregado que tenemos en la economía del 2021 es del 4, del 6.1% y el dato al primer semestre que el presidente también lo menciona es del 4.1%. Entonces, del 2022. Entonces, de haber sufrido este debacle en la economía de casi el 9%, la tendencia del 2021 es subir y la tendencia del 2022 es continuar con esta tendencia que es positiva para todos los bolivianos. Porque todos los bolivianos, la caserita, el maestrito, el que tiene que vender en sus locales, necesita esta certidumbre, saber que la economía estamos manteniendo los niveles y las tendencias macroeconómicas positivas. Correcto. Estas son las cifras, ¿no es cierto? Esta es la macroeconomía. Pero esto traducido, diríamos, en un lenguaje un poco más sencillo para que la gente termine de entenderlo. ¿Qué se ha hecho para que se llegue a este resultado? Pasar de ese decrecimiento, de ese déficit del PIB de 9% para saltar el siguiente año, el primer año, al 6% y ahora estar hablando de seguramente cerca del 5% este año. Aunque, claro, este paro obviamente podría de pronto hacer que no se crezca a ese mismo ritmo que se había estipulado al principio del año. Pero digo, es una tendencia que se ha revertido definitivamente. ¿Qué se ha hecho concretamente en los hechos, en lo real, en lo cotidiano? Entre las medidas que inicialmente el presidente y nos da ese mandato a todo el poder ejecutivo es salud e inversión pública. La reactivación a través del modelo que el presidente es, como saben, el presidente Luis Arce junto con el señor Villegas en su momento, fue generar y diseñar un modelo social comunitario productivo para que uno de sus motores principales sea la demanda interna. Entonces, salud, garantizamos a la población, nos garantiza a la población salud, pero también la inversión pública para que se vaya generando esa actividad a través del propio impulso estatal, se vaya generando la actividad económica. También se hace mucha facilitación a través del sistema financiero. En esa primera etapa recordarán los bonos, el reintegro al IVA, por ejemplo, una medida. Por cada compra que efectuamos con factura, los que reciben un ingreso hasta cierto nivel pueden recuperar esa compra, ese crédito fiscal, el débito fiscal que tienen al pagar el IPA. Sube el salario mínimo nacional, que el presidente también lo ha mencionado. Tenemos medidas que incentivan la importación de ciertos bienes de capital, en realidad que se estipulan con una tasa cero, es decir, que puede importarse maquinaria y equipo productivo con una tasa cero. Políticas de fomento para la devolución también de los aportes a las AFPs y muchos programas, muchos programas desde el ámbito de salud, vivienda, financiero, reactivación económica, proyectos de inversión pública, puentes, etcétera, que hacen que sea un paquete que tiene que irse activando simultáneamente para obtener esta recuperación. Eso es lo que hace el modelo y lo que el presidente impulsa. De acuerdo. Estamos escuchando, y ayer también lo puntualizaba el presidente Luis Arce, de la crisis que se vive a nivel internacional, ya lo decía usted, producto de la guerra, producto de la pospandemia, digamos una serie de elementos relacionados también en muchos casos a fenómenos climatológicos, en fin. ¿Cómo es que hace Bolivia para poder en ese contexto seguir creciendo, tener la inflación más baja de la región? ¿Cómo es que se logra esa cuestión? Mucha gente cree que, no, se resiste a creer, ¿no? Y dice, como siempre a nosotros nos va mal en todo, no puede ser que nos vaya bien en esto. Estamos escuchando los datos en Estados Unidos, no dejan de subir las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. Bueno, tenemos países vecinos que se están debatiendo diariamente, hora por hora, con el tema de la inflación. Y aquí estamos de pronto tranquilos. Ha habido un poco de inflación este último mes, solamente vinculado al tema de la escasez de algunos alimentos, o probablemente el inicio del paro, en fin, una serie de situaciones que han hecho que la inflación sea 0.75 en el mes pasado. Pero igual, estamos dentro de unos rangos bajísimos, ¿no? ¿Cómo se logra esto? ¿Cuál es la clave? La clave es la aplicación del modelo, pero también dentro del modelo el mandato y este espíritu que tiene el presidente Luis Arce, que es pensar en la población y que propone procurar que esté estabilidad y pensar en los más desfavorecidos. ¿Una inflación qué significa? Una inflación significa que el rentista que tiene un ingreso fijo, que el comerciante, el deambulante que tiene que ganarse los 50 o 100 bolivianos cada día para pagar alquileres, para consumir su canasta de pan, de su ají de fideo, etc., pueda mantener ese nivel. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Uno, es la subvención a los hidrocarburos para que el maestrito, el minibucero, el taxista, etc., pueda mantener sus niveles de su auto que nos sirve para el servicio estable y que no nos suban los precios sobre el pasaje. Que esa gente, le decía el rentista, que pueda comprar los mismos niveles con lo que ahora tiene esa renta, pueda comprar su misma canasta. Eso es lo que procura. El espíritu del presidente, y lo menciona bastante, es ese espíritu social de proteger a nuestra población. Con estas medidas que él ha seguido implementando desde los anteriores años. Con ese énfasis en la política fiscal para proteger a la población. Subvencionando, manteniendo algunos precios de productos que son sensibles para la canasta familiar también subvencionados o haciendo medidas que contribuyan a que se garantice la producción y el consumo interno. Son esas las principales medidas que hacen que no estemos sintiendo como en otros países. Que mañana o pasado mañana veamos que ya no puedo comprar los 10 panes, sino que tenga que comprar 5. Siendo familias que tienen 5 miembros en la familia, poder comprar, no poder comprar lo mismo realmente afecta. Claro, hay otros que tienen patrimonios altos que eso no lo van a sentir. Que ellos pueden sobrevivir incluso años con el patrimonio que tienen. Pero los que viven día a día, y usted al inicio mencionaba, saludaba y daba este informe sobre el tráfico a los maestritos, al deambulante, al que tiene que abrir su local, al que tiene que vender para poder pagar sus alquileres. Estamos pensando y el presidente piensa en ellos. De acuerdo. Hay un elemento que también no ha sido, digamos, manifestado tan enfáticamente ayer por el presidente, pero lo mencionó también en algún momento, el tema de la soberanía, en las decisiones que toma el gobierno respecto a cómo manejar su economía. Y claro, cuando uno escucha, por ejemplo, es odioso hacer comparaciones, lo sé, pero es necesario quizás para ejemplificar lo que pasa en Argentina y este vínculo que lamentablemente se estableció durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Ellos recibieron una supuesta ayuda, ¿no es cierto?, una colaboración, un auxilio, ¿no es cierto?, es un chaleco de plomo en realidad que les dieron de 44 mil millones de dólares que hoy, y seguramente por muchísimos años, los argentinos van a tener que seguir pagando. Y obviamente, adecuando sus políticas, adecuando sus planes, sus programas, todo, todo, todo necesariamente a los mandatos del propio Fondo Monetario Internacional, que es el que te dice, te doy la plata, pero te pongo la música para que tú bailes. Cosa que aquí en Bolivia también sucedía, estábamos prácticamente acostumbrados, y recordar simplemente la crisis de febrero del año 2003, lo de octubre de 2003, fue en gran medida por esas recetas, bueno, en el fondo le dicen recomendaciones, ¿no?, que sabemos qué tipo de recomendaciones son esas, ¿no es cierto?, que o lo haces o lo haces, ¿no?, así más o menos recomienda el fondo. Hoy, esa posibilidad de que Bolivia, y después de un momento complejo que fue durante el gobierno de facto de Áñez, de que se volvió nuevamente a hablar con el Fondo Monetario Internacional, se volvió a recibir incluso algún dinero que no fue aprobado por la Asamblea, en fin, toda esa historia, ¿no es cierto?, que seguramente mucha gente recordará y conocerá, finalmente, ya con la asunción de Luis Arce, se termina ese vínculo, se corta ese vínculo, que es, yo creo, en gran medida lo que te permite, por ejemplo, decir soberanamente, ¿cómo quiero yo llevar adelante la planificación y el desarrollo económico de mi país? Es otro elemento también que no hay que perder de vista. Así es, el presidente hace mucho énfasis en esta soberanía, que toma, como decía, ¿no?, tomar estas decisiones, pero también equilibrar. ¿Qué es lo que están haciendo los otros países? Y lo que nos enseñan en economía en general, ¿no? La inflación comienza a subir, como en este gráfico, como ven, nuestros países vecinos como Chile y Colombia se encuentran por encima del 10% de inflación. A ver si podemos poner ese cuadrito, está interesante. Es lo que el presidente también ayer lo ha mostrado. Sí. Miren cómo están los niveles de inflación en otros países. Y nosotros estamos aquí abajo. La columna, la más larga, ¿cuál es? La más larga es la de Chile, que con datos a septiembre se encuentra en 10.81% de inflación. Esa es su variación de precios. De acuerdo. Ahí tenemos Chile, después. Y está Colombia. Sí. Colombia. ¿Y nosotros? Nosotros estamos aquí abajo. Es esta barra verde horizontal, que es Bolivia, que está con unos 76% de variación de precios. Hay una variación, ¿no? Por temas también de estacionales, climatológicos, que lo vemos en el mercado, centrimos. Pero hay una variación, pero en general es justamente las medidas de subvención que se establecen y de garantizar los productos a través también de las ferias de precio justo, que haya ese abastecimiento a la población. Entonces somos una de las medidas, somos uno de los países con una inflación más baja. Pero ¿por qué? Y aquí entra también esta política soberana de decir, yo en un contexto internacional, los otros países lo que están haciendo, estos países lo que están haciendo, y si en este momento no tengo a nivel internacional, lo que Estados Unidos está haciendo, subir tasas de interés, ¿no? Está trayendo capitales. Todos los capitales están yendo hacia porque van a obtener un mejor rendimiento. Europa está haciendo lo mismo y estos países también están haciendo lo mismo, porque ese es como el mandato o la regla general que nos dice la ortodoxia. Frente a unos niveles de inflación, suban las tasas de interés para contraer un poco la economía. Pero ¿eso qué significa? Otra vez repito, el rentista, el que vive a día a día, significa que tiene que aguantar el incremento hasta que se estabilice la economía. Ese hasta que se estabilice la economía es lo que lo sentimos día a día, los que viven día a día. En cambio, lo que nosotros decimos es no, no podemos permitir que la población más vulnerable sea la que sea afectada. Muy bien. Perfecto. Bien. No sé si hay algún otro tema que usted quisiera destacar. Yo llego hasta acá con mis preguntas. Si hay algún otro tema importante que usted quisiera enfatizar de todo lo que ha explicado ayer el presidente, ¿no? Sí. Mencionaba hace un rato usted una frase matemática y ahora una frase de biología voy a mencionar. No una frase, sino un término que es bien importante, la simbiosis, dice, ¿no? No. Organismos diferentes, pero que convivimos. Y Bolivia es así, ¿no? Es un país diverso, heterogéneo, pero que todos hacemos que este país funcione. Desde pagando nuestra, cada vez que consumimos algo, pagando nuestras facturas, consumiendo, exigiendo una factura, pagando nuestros impuestos, preservando esta estabilidad, esta movilidad dentro de la ciudad para que se desarrolle la actividad económica. Y este objetivo social que el modelo y el presidente Luis Arce lo enfatiza, ¿no? Así que Bolivia es un país simbiótico y que todos contribuimos a eso. De acuerdo. Se me escapaba una cosita más que quisiera preguntarle. ¿Cómo estamos de aquí a diciembre? ¿Cómo vamos a cerrar el año? En términos de las previsiones que se habían hecho en el presupuesto de inflación y de crecimiento. Se había hablado de un crecimiento que iba a pasar ligeramente el 5%, creo que era 5,1, y de una inflación que iba a estar, entiendo, por cerca del 3%. Usted me va a ayudar a refrescar esos datos. Estamos en buen camino. Estas medidas que están registrándose ahora mismo en Santa Cruz, por ejemplo, podrían de alguna manera, recuerdo las explicaciones que hizo el presidente del IPSE, del Instituto Boliviano Comercio Exterior, don Gary Rodríguez, decía, si esto se mantiene, vamos a tener problemas. No vamos a llegar a crecer como se había previsto, ni tampoco vamos a poder tener una inflación como se había programado. ¿Es así? Las variables macroeconómicas están establecidas en el programa fiscal, decía del crecimiento del PIB por superior al 5%. Se está vigilando y observando semanalmente estas variables. Es cierto que afecta, ¿no? El ministro justamente la anterior semana informaba a la población que por día se pierden 36 millones de dólares. Y estamos superando ya los más de los 14 días. Eso significa más de 500 millones y 600 millones de dólares. Tiene una repercusión, por eso es importante que la gente, ciertos sectores, que no es toda la población, porque toda la mayoría de la población se ve afectada por estas medidas que interrumpen la actividad económica, se les exhorta, ¿no? Que piensen en esta gente que es la más afectada y que procuramos que todos, el resultado de la economía es obra de todos. Y también el resultado de cualquier interferencia o disminución en esto va a ser efecto de alguna intransigencia de un poco, de unas cuantas personas, pero que sí están afectando al resultado de la macroeconomía. Que eso lo vamos a ver, seguirá informando cada mes como se hace el Ministerio de Economía. Pero nosotros estamos observando cómo se está desenvolviendo y vamos a seguro próximamente informar los efectos de estos, ya no solamente en el tema global, sino en variables concretas y cómo ha afectado estas movilizaciones o paro de algunos sectores. Perfecto, muy bien. Estaremos atentos entonces a esa información. Agradecerle muchísimo a la licenciada Juana Jiménez, que es la viceministra de Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Espero pronto nos reencontremos para seguir hablando de este tema tan apasionante que es la economía. Siempre con ese precepto, ¿no? De que la matemática no es opinión. Los números no son opinión, ¿no? Eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias, gringo. Un placer de estar en este medio y poderme dirigir a la población para poder hablar de economía cada vez más en fácil. Seguro, de eso se trata. Muchísimas gracias otra vez. Bien, estamos yéndonos a una pausa. Por favor.